¿Qué es el taller de Hacemos Futuro? En el caso del taller de costura estamos haciendo todos los ambos para los médicos, los camisolines, las cofias, los barbijos, botas, todo lo que hemos requerido para esta pandemia. En los talleres de aluminio hacemos las aberturas, en los talleres de herrería todo lo que es rejas, todo lo que es arreglos de juegos, todo lo que se necesita para el municipio lo hacemos acá. También están particularmente trabajando en lo que es un programa que es el ingreso del gomero. Sí, estamos haciendo el ingreso a las sendas del gomero, es un lindo pórtico, se está haciendo con unas letras en chapa que está hecha desde cero por los chicos de Hacemos Futuro, con la coordinación por supuesto de la dirección del profesor. Desde la parte de los moldes, el soldado, la plegadora, ellos han inventado o han hecho una plegadora de chapa que no se la podía conseguir, que es una herramienta muy cara. Ellos se la han ingeniado y la han podido armar, así que con todo eso que nos vamos reinventando hemos logrado hacer esa máquina. Y bueno, desde cero, desde los moldes, desde armar, desde soldar, todo lo hacen acá. Bien Kika, en cuanto al taller de costura, introduciendo un poco en este momento de pandemia, están trabajando y realizando todo tipo de vestimenta e indumentaria para el personal de la salud. Comentar un poco sobre esto. Bueno, desde el momento cero de la pandemia, lo que se ha hecho es con un grupo de chicas, desde sus casas, porque no podíamos venir al taller, se han repartido los materiales, el doctor iba y retiraba y lo volvemos a llevar al carrillo. Y ahora, desde el taller, en grupos reducidos por supuesto y manteniendo las distancias, hacemos todo el equipamiento que necesita. Hemos hecho sábanas, hemos hecho los camisolines, bueno, todo lo que es para la indumentaria para los médicos. Me imagino que desde Hacemos Futuro también se piensa a futuro, entonces, ¿se vienen nuevos talleres? ¿Van a continuar? Sí, queremos incorporar el taller de madera, que está medio trunco por ahora, pero bueno, empezar y ya tratar de incorporar nuevas cosas, nuevas técnicas, coordinar, trabajar en conjunto un taller con otro. Por ejemplo, en el premoldeado de hormigón, trabajan en conjunto con herrería, porque herrería hace los moldes, les enseña a ellas cómo manejar los hierros, y premoldeado de hormigón hace macetas, postes olímpicos, todo el cerramiento del cementerio también lo hemos hecho con los postes olímpicos hechos por la gente de los talleres. Entonces, es un trabajo en conjunto que queremos hacer entre todos. ¡Gracias!